Gracias por acompañarnos, dentro del plan de recuperación vial vamos a sumar la cuarta cuadra acá en la localidad de Inesintar junto a las 8 que se hicieron en Arroyo Dulce, las 5 en Gani y toda la entrada de Arroyo Dulce, y las 40 cuadras del año pasado de la localidad de Salto y la entrada de la Buenos Aires. Así que con esto concluye la primer parte del plan de recuperación vial con fondo de infraestructura provincial y también sumarle un poco de calidad de vida a los vecinos y acompañado por vecinos, por nuestro delegado y por Nico Pavón que nos está acompañando a caminar, no solamente Inesintar sino un poco salto, que vamos a estar, calculo que el viernes que viene de vuelta por acá, que vamos a inaugurar la obra de gas que empezó la gestión anterior y que se va a hacer efectiva el viernes que viene. Todo esto es muy importante, vos como delegado para la localidad. Sí, sí, es un avance, es una lástima que no tengamos en este momento algunas cuadras más con cordón cuneta, fueron las únicas que estaban con cordón como para poder afaltar, pero bueno, para un futuro poder hacer más cordón y cuando venga el asfalto nuevamente tener cuadras listas para poder afaltar. Cuando llegue la segunda etapa del plan de recuperación vial es esperar que se pueda lograr lo que vos decís, porque vemos que hay cuadras que están muy bien arregladas, pero está faltando el cordón cuneta. Sí, sí, tendríamos que llegar a un arreglo acá con la cooperativa y ver cómo podemos manejar el tema para poder hacer cordón cuneta y bueno, esperar el asfalto en una próxima etapa. Bueno, Nico, música de lado, la banda de lado, guitarra de lado, pero trabajando o colaborando como vecino, como ciudadano. Sí, totalmente. No, a la música nunca se deja de lado. No, no, pero en este momento. Es algo que amo. Sí, pero sí, en este momento acompañando a Camilo, realmente es muy lindo recibirlo en el pueblo y más cuando se hacen obras para el pueblo, es una alegría muy grande, como la del asfalto, como la del gas que se va a inaugurar en la semana próxima. Entonces, todo eso hace que siempre que sea para el bienestar del pueblo, es una alegría muy grande y más a uno siendo parte del pueblo también, ¿no es cierto? Así que bien, contentos. Esto de que estás acompañando a la actual gestión de gobierno, ¿significa algo políticamente para vos a futuro? No, no, por el momento solamente acompañando, dándole mi apoyo en este sentido, en lo que es el pueblo, recorriendo el pueblo, por el momento solo eso. Y bueno, nada más, siempre tratando de aportar lo mejor de uno, desde el lugar que le toca ocupar como pueblerino, como quien dice, pero simplemente eso, nada más. Esperemos entonces. Bárbaro, gracias. Gracias, Poli. No, no, vamos a seguir trabajando. Ha sido una semana, me parece, de muchas controversias y muchas polémicas. Me parece que con lo único que hay que hacer y la única responsabilidad que hemos tomado en el 2015 es de seguir avanzando. Y a cada cosa que uno escucha hay una sola forma de responder, que es con trabajo. La gente está un poco, me parece, un poco no, la gente está cansada de las peleas innecesarias. Y si vamos a discutir, discutamos por cosas importantes y que sea para el bien del vecino. Así que seguir trabajando, que me parece que es lo único. Las personas pasan y las obras y las instituciones quedan. Es lo único importante.